Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al creador que es todo haremos una promesa De vivir toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás amores de par de alianzas Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados 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 Ese par de anillos para dos enamorados